¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una secuela de un gran clásico del cine de terror. Hoy hablaremos de... Halloween 2, o Sanguinario, que a partir del próximo Halloween será borrada como secuela oficial. La película comienza con el final de la primera parte, donde vemos a Loomis disparando contra Michael Myers. Escena que vemos que es ligeramente distinta. Otra casa, otra barandilla, otro césped... Bah, da igual. Pero lo que no comprendemos es por qué Michael se sube sobre este tablón o mesa que es más alto que la barandilla. ¡Empezamos bien! Como ya sabíamos, Michael sigue vivo, y tras escaparse no tardará en volver a prepararse para matar. Para ello le roba un cuchillo a esta pobre señora. Venga Michael tío, puedes ser asesino y tal, eso nos da igual a todos, lo que no puedes ser es tan marrano. Hemos visto cómo cogías el cuchillo y dejabas dos gotas de sangre, y cuando vuelve la pobre mujer, la sangre estaba untada por la mesa y por el bocatino. Michael ya está armado y listo para matar. Fijaos cómo anda. Lo normal para un tío que lleva seis disparos en el pecho y se está desangrando. Macho, esto es como el Call of Duty. Te pegan seis tiros, te escondes detrás de una piedra, y en diez segundos ya estás sano de nuevo y listo para matar. ¡Venga ya, hombre! El doctor Loomis y el policía patrullan las calles y casualmente ven a un joven con la careta de Myers y lo persiguen. Aquí podemos ver que salen corriendo y cierran la puerta, pero un poco después se ve claramente que la puerta sigue abierta. Si no es un error, es que les han robado las monedas del cenicero. Mientras tanto, la policía recoge la colección de cadáveres de la primera parte. ¿Soy yo o la muerta respira? En fin, da igual. Aquí lo importante es que el policía la destapa, pero al cambio de plano la deja bien arropadita. Michael, armado y completamente regenerado, camina lento pero sin pausa en dirección al hospital. ¿Pero qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Cómo demonios sabe que Lowry está allí? ¿Aparte de regenerarse también tiene telepatía o qué? Lori y un chico nuevo que no nos importa mantienen una conversación acerca de Michael Myers, aunque siguen sin saber por qué ataca a la gente. Aquí lo importante es que chico nuevo que no nos importa es un genio de la magia, ya que podemos ver que estaba tocando a Lowry en el costado y al cambio de plano la garra del codo. El guardia de seguridad incumple la tercera regla del slasher, así que todos sabemos que no volverá. A ver si me aclaro. Sales a mirar qué demonios pasa con la línea de teléfono. ¿Y te pones a hurgar en la basura? ¿En serio? Y no, amigo hater, no se escucha ningún ruido en el cubo. Pero encima, dentro hay un cartón con sangre y cuando mete la pezuña, ¡ha desaparecido! ¡Realismo! Michael trollea al guardia, dejándole una puerta medio abierta para que le caigan las cajas, que por algún motivo no se le cayeron antes a él. Y todo un clásico de alguien que está a punto de morir. Está tan nervioso que agarra la linterna de forma distinta en cada plano. ¡Hala! ¡Muerto por fin! Y de regalo nos dan un primer plano de la galleta de un maniquí. ¡Ole! Una muchedumbre apedrea la casa de los Mayers y la policía se dispone a disolverlos. Esto es una chorrada, lo sé. Pero es que cada vez que veo a un extra, como este tío de azul, mirando a cámara, siento que soy un poco más feliz. Porque descubro que hay gente más idiota que yo en el mundo. Ahora estos dos incumplen la primera norma del slasher. Quien tiene sexo está condenado. Primero muere él, pero antes nos deleitan con su pandero ahí, en grande. Después Michael la ahoga a ella. En el forcejeo, vemos que la toalla parece que se va a caer, pero en el siguiente plano está atada de nuevo. La toalla se sabía las normas de YouTube y nos ha protegido. Y además, fijaos lo caliente que está el agua, que a la chica se le derrite la cara y todo. Pero a Michael no le pasa nada en la mano. Genial. Tras asesinar a unas cuantas personas random, Michael entra en la habitación de Lori, pero ha sido engañado, ya que apuñala a unas simples almohadas. Lori ha escapado. Debe ser telépata también. Ha adivinado que Myers llegaba, porque sí. Pero lo que me inquieta es que Myers se va de la habitación y deja la puerta abierta. Pero cuando llega la enfermera, ¡está cerrada! El chico nuevo que no nos importa está preocupado por la desaparición del personal. En su búsqueda encuentra a la doctora muerta, que ha sido desangrada. Y entonces se resbala y ¡hostión! Me fascina que ha pisado la sangre. Se ha resbalado con ella y no deja ni huellas, ni salpicaduras, ni nada. Y encima la sangre que le salía de la boca, al cambio de plano, ¡ha desaparecido! La última enfermera que queda por fin encuentra a Lori y se pone a llamarla a gritos, con funesto resultado. Madre mía, yo nunca usaría funesto. Ya me resulta increíble que la pinche con el minicuchillo ese y la levante con una sola mano. Lo que no asimilo es que al momento el cuchillo está limpio. ¡Joder, Michael, qué lento eres, macho! No me explico cómo te ha dado tiempo a colgar al zampaboyos que lo mataste en otro edificio. Sí, claro. En vez de acelerar un poco, pones el cuchillo a ver si la puerta no se cierra. ¡Menudo cantamañanas estás hecho! Lori logra esconderse, casualmente en el coche del chico nuevo que no nos importa, cuando de repente aparece para morir al momento. ¡Joder! Es la muerte más cutre de la saga. A ver, Carpenter, alma de cántaro, estás en un hospital. Tienes mil cosas con las que se puede pinchar y morirse cuando cae. Pues no, se muere a la media hora y por un golpe. ¡Cutre! Pero lo peor de todo es que en esta escena podemos ver que la puerta del hospital se abre y se cierra sola cuando al director le sale de los Carpenters. Llegamos a Climas Final, con Michael atacando a todos los supervivientes juntos. Como es un cheto, le da igual ir de frente contra tíos con pistolas. Total, no muere nunca. Pero lo mejor de todo es la resistencia de este magnífico cristal de seguridad. Atentos. Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Cinco disparos más. Ya suman once en una noche y Myers por fin muere. Eso que te has creído, que ya te he dicho que es un cheto. ¡Hala! Otro muerto. Subo la apuesta. Dos disparos más, esta vez en la cabeza. Pues nada, no le pasa nada. Los tiros le dan porque se lleva la mano a la cabeza, pero la máscara está intacta. Hombre, los ojos le sangran. ¡Ah, claro! Debo entender que los dos disparos han ido uno a cada ojo. ¡Se los ha petao! ¿Y que la bala se ha detenido en ellos? Y suponiendo eso, ¿el tío sigue en pie y apuñalando de forma random? ¡Venga ya! ¿Te crees un zombie Jason o qué? Tras soltar todas las bombonas, Lori logra escapar. Y el doctor se sacrifica haciéndolo explotar todo, Michael incluido. Y esta vez sí que sí, 100% real, un Link ha muerto. A ver, Dr. Loomis, tu ercebotas, ¿qué te impedía salir tú? Es que no entiendo nada. Pero como era de esperar, Michael, con 13 disparos, dos de ellos en la cabeza, con los ojos reventados y en llamas, sigue vivo. Fijaos que ya ha recuperado la vista, porque encuentra la salida y ya anda bien. ¡Es increíble! ¡Parece Bruce Willis en el protegido! Y lo mejor, peor de todo, es que ahora lleva unos guantes y ni fugos de esos que antes no tenía. ¡Venga! ¡No vaya a ser que se haga daño! ¡Oh! ¡Por fin! Al final, Lori se va en ambulancia y se olvida para siempre de Michael, hasta Halloween H20. Y ya de remate, vemos en los créditos que la edad de Michael es de 23, cuando Loomis nos dijo que era de 21. Michael Myers tiene 21. ¡Cin! ¡Lori! ¡Lori! ¿Qué? ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Estoy cansado de Los Vengadores! ¡Únete a nosotros! ¡Ñaca! ¡Que me deje! ¡Que me deje! Esta saga es un auténtico disparate. En serio, mira, comenzamos con la 1, la 2, luego continúa en la 7 y luego en la 8, ¿vale? Hasta ahí bien. Luego, tenemos la 3, que no tiene nada que ver. Y luego tenemos una saga paralela en la 4, la 5 y la 6, en la que Myers persigue a una prima, una sobrina, algo así, de Loomis, ¿no? Bueno. Ya tenemos de la 1 a la 8 dos sagas, pero es que encima tenemos el remate de Rob Zombie que consta de dos partes más, ¿vale? Y ahora van a sacar, en la semana que viene, van a sacar Halloween 2, que se supone que anula esta que acabamos de ver y todas las demás. No sé, ¿qué lío? Bueno, el otro día estuve hablando con Carpenter, sí, suelo hablar con él, y me dijo que cuando te compras la entrada de cine, a la vez que la entrada, te van a dar una revista así de gorda, en el que te van a explicar el sentido de toda esta saga. Porque, madre mía, ¡qué desastre, por Dios! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!